El chocolate no te gusta El chocolate no te gusta La ciudad de Guadalajara La gris Tiene frío, un poquito Tiene frío, un poquito Como un poquito Sabe que hay que ir A ver, es que dos Estas van a decir Sí Oye, ¿qué que hace? Oye, ¿qué es lo que hace? Oye, ¿qué que hace? Oye, ¿qué es lo 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 que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Oye, ¿qué es lo que hace? 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 Trabajo de la ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!